Voy a estar hablando un poquito de design patterns en Python, pero en realidad más que eso, herramientas de diseño en lenguajes dinámicos y particularmente las que nos provee Python. Por lo que vamos a estar viendo un par de ejemplos quizá triviales, pero hechos como de una forma muy rebuscada para mostrar estos features al máximo posible. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de por qué existen los patrones de diseño y para hablar de eso tenemos que hablar un poco de lo que son sistemas de tipos. Vamos a hablar particularmente de lo que nos importa a nosotros de los sistemas de tipos y qué es lo que vendrían a resolver o qué cosas nos dan los sistemas de tipos para resolver cosas. Básicamente la mayoría de los patrones surgieron para S++ y otros lenguajes que son de sistemas de tipo A estático. Y esto lo que implicaba era que definían contratos explícitos que se definían en tiempo de compilación donde nuestras referencias a objetos eran tipadas y dichos objetos no podían mutar. O sea, una vez que yo ya definí una interfaz en tiempo de ejecución, esa interfaz no era mutable. Yo no podía agregarle un método, un objeto o un atributo nuevo. En cambio, en los lenguajes de tipado dinámico, tenemos la definición del tipo a través de su uso. O sea, yo le mando un mensaje a un objeto esperando que lo responda. Yo no sé si lo responde hasta que realmente no lo uso el objeto. Y tenemos las referencias a nuestros objetos. Cuando yo hago mi objeto igual a otra cosa, es un nombre. No representa nada más que un nombre. Entonces, eso no tiene ninguna información de tipo asociada. Y nuestros objetos pueden mutar. Pueden obtener nuevos métodos. Pueden llamar métodos que no existen en ningún lado y otras cosas más. Y pueden enriquecerse mucho. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que a nosotros más nos importan? Son, por el lado de los sistemas de tipos estáticos, la necesidad de interfaces para definir nuestros contratos. Contra el duck typing, que es definir un objeto a través de si sabe responder ciertos mensajes esperados. O sea, si se ve como un pato, come como un pato, nada como un pato y hace cuac, es un pato. Entonces, Python, ¿en dónde se encuentra este lado? Python es dinámico. ¿Y qué herramientas nos provee este dinamismo? Nos da duck typing, que es lo que acabo de explicar. Nos permite interceptar código. Por ejemplo, la llamada a cualquier método yo la puedo capturar antes de llamar al método. Nos da introspección, que es analizar lo que hay adentro del objeto. Nos da reflexión, que es la capacidad de llamar código a través de, por ejemplo, un string que representa un atributo para nosotros. Y self-modification, yo puedo alterar el comportamiento del objeto en runtime. Entonces, ¿qué herramientas nos da Python específicamente? Python tiene tipos muy, muy ricos. O sea, los tipos básicos de Python, que son seis o siete, son extremadamente ricos y potentes. Vos podés extender de ellos y hacer un montonazo de cosas que ya vamos a ver. Vos también tenemos funciones y clases como objetos de primer nivel. Nosotros podemos pasar funciones y clases por parámetro y hacer cosas con ello. Tenemos métodos mágicos, que nos sirven para interceptar código, implementar ciertas interfaces, hacer introspección sobre nuestros objetos. Y tenemos constructores muy ricos, que nos permiten hacer un par de magias que vamos a ver. También tenemos contextos y context managers, que nos permiten hacer ciertas llamadas al entrar en ciertos scopes de código. Y también tenemos la posibilidad de hacer herencia múltiple, que es básicamente a un objeto agregarle el comportamiento de muchas clases. Entonces, como hoy vamos a hablar un poquito de patrones de diseño, quiero explicar un poquito qué es un patrón. Patrón es básicamente una solución general a un cierto tipo de problema recurrente. Y para poder explicar eso vamos a usar cuatro puntos clave. ¿Cuál es el problema que resuelve? ¿Cómo se usa tradicionalmente en el resto de los lenguajes? ¿Cuál es su aplicabilidad? Y vamos a mostrar una implementación un poco tirada de los pelos y bien loca, y haciendo uso un poquito de más de todos estos features para poder ver bien, bien, qué es lo que nos permiten hacer. Y los patrones que vamos a ver están divididos en tres categorías. Son estructurales, de comportamiento y creacionales. Estructurales básicamente es sobre la interacción de los objetos, comportamiento es sobre lo que nos permiten hacer, y creacionales es cómo instancian o no objetos. Entonces, vamos a ver el primero de los estructurales, y vamos a ver dos que se llaman adapter y facade, que sirven para cosas muy parecidas. Cuando queremos interactuar con otros sistemas, o mismo con partes de nuestro sistema, que son un toque distinto a lo que esperamos, lo que queremos hacer es adaptar su interfaz a algo que nos sirve, y algo que nos hace fácil trabajar. Y la forma tradicional de usarlo es generando familias de objetos que están relacionadas con esas, y usar su interfaz a través de la clase nueva que creamos que hereda de ello. Y básicamente esto se usa mucho cuando tenemos que interactuar con sistemas legacy o con servicios externos a nosotros. Y yo el ejemplo que hice es un ejemplo que tengo en un RM que mostré ayer en una Lightning Talk, que es básicamente cómo adaptar una base de datos de memoria, Pimongo y CouchDB, a cinco líneas de código. Para hacer eso, creé una interfaz general, que es nuestra Document Database Backend, y de esas extienden tanto nuestro Mongo Database Backend, Couch Database Backend, y por ahí está el Memory Database Backend. ¿Qué es lo que hace esto? Implementa, en estas tres distintos backends para bases de datos, implementan una interfaz que tiene solamente cuatro métodos, y que no me cuesta absolutamente nada hacer. Por ejemplo, para Mongo, lo único que hago es definir GetCollection y Teardown, y ya tengo todo Mongo de B andando. Para Couch, implemento Teardown, GetCollection, y le digo que sus colecciones las transformo en un objeto CouchCollection, y automáticamente ya también tengo Couch andando. Y algo muy parecido para una base de datos de memoria, que tuve que implementar la base de datos. Entonces, el Adapter y el Fasada están muy, muy buenos para lograr ese tipo de interacción con sistemas que no tienen las interfaces esperadas. Y no hay mucho más al respecto. Vamos con el Proxy. Este es un patrón bastante loco y que está bueno ver, porque uso muchas cosas de esas que dije. Y básicamente es un patrón utilizado para intermediar en el uso de un objeto. Yo quiero tener un objeto enmascarado que, por cada uso, yo quiero loguear lo que hace, por ejemplo. O yo quiero cachear en memoria, si es una llamada a la base de datos, o puedo hacer cosas por ese estilo. Pero no quiero afectar el comportamiento del objeto que estoy rapeando. El uso tradicional es a través de composición, que vamos a usar algo parecido. Pero en la composición tradicional de objetos, uno tiene que dispatchear a mano cada uno de los mensajes que puede recibir nuestro objeto. Entonces, tiene un overhead de trabajo bastante importante que tenés que redefinir cada uno de los métodos para que sea reenviado al objeto. En nuestro caso, en Python, al tener métodos interceptores, puede hacer cosas como obtener el mensaje antes de que sea ejecutado y ejecutarlo en el momento que yo quiero. Entonces, en este ejemplo, yo creé un Logging Proxy. Que lo que hace es, en su constructor recibe el objeto que quiero proxiar. Y después, hay un método acá que dice GetAttribute. Que lo que hace es, cada vez que yo llamo a un método o a cualquier accesor de mi objeto, primero pasa por ahí. O sea, capturo la llamada a cualquier mensaje que vaya a mi objeto por ahí. Y entonces, lo que hago es, a menos que sea el objeto, obtengo del objeto el atributo que estoy esperando y logueo acá beforeExecuting y el nombre de la función que estoy ejecutando. Si no encuentro el atributo, mando un error como mandaría Python normalmente. Entonces, podemos ejecutar esto. Y esto uno esperaría que diga, beforeExecuting, hola. Y imprime, hola mundo, que es lo que nos devuelve saludador hola. Y después, cuando llamo saludador lalalala, dice, saludador has no attribute lalalala. Entonces, ejecutamos eso. Y efectivamente dice, beforeExecuting, hola, hola mundo. Y acá dice, saludador has no attribute lalalala. Entonces, está muy bueno para poder mediar transparentemente con otros objetos. Hay casos especiales, por ejemplo, si queremos hacer operaciones aritméticas, que tenemos que hacer un par de truquitos más. Pero la mayoría de los casos con este código, particularmente, resuelve el 90% de los casos, cambiando el print por lo que uno quiere hacer. Yo, en este caso que mostré acá, puedo interceptar el 100% de los métodos. Claro, yo acá, si te fijás, mi proxy no tiene definido ningún método, en realidad. O sea, yo lo único que hago es capturar todo. Y lo dejo pasar al objeto real. Vamos al próximo, que ya entra de lo que es creacionales. La Abstract Factory es un patrón que nos sirve para crear distintos objetos de una familia determinada. Por ejemplo, conexiones a distintos tipos de bases de datos que yo quiero que sean polimórficos. O sea, yo quiero hablar con un SQLite, un MySQL o un Oracle, de la misma forma. Y no saber, en realidad, contra qué estoy hablando. Quiero que sea lo mismo. El Abstract Factory nos sirve para simplificar la instanciación de esos objetos en otro objeto que nos lo sabe crear. Por lo general, la forma de hacerlo es, tenemos una clase abstracta que define nuestra interfaz y tenemos un montonazo de clases que son las que realmente lo implementan y con un método estático yo elijo cuál es la que voy a usar. Ahora, en este caso, Python nos permite usar un método muy loco que se llama new, que es uno de esos métodos mágicos que dije al principio, que eran para trabajar sobre la instanciación. New en su documentación lo que dice es generar objetos que pertenezcan a subclases de T. T es mi clase. Pero tiene una salvedad de que en realidad podés instanciar cualquier cosa que sea un objeto. Así que yo en realidad acá podría devolver un 5 y como un 5 es un objeto, funcionaría. En este caso, yo quiero crear A, Bs o Abstract Factories. Entonces, lo que hice fue redefinir en este new que me instancie la clase que pertenece al nombre que le paso por argumento al constructor. O sea, yo acá creo un abstract factory de A y me devuelve un objeto A instanciado. Sin embargo, yo en el constructor lo que pasé en realidad fue a un abstract factory que me pedí que me construya. En cambio, si ejecutamos esto, vamos a ver que a cada una de las instancias le pedimos el nombre de la clase. Vamos a tener efectivamente A, B y después dos abstract factories. Ahí están. Entonces, ¿cómo es que podemos utilizar esto en nuestro código? O sea, muchas veces sucede, como ya dije, por ejemplo, en SQL Alchemy, vos cuando creás tus bases de datos, lo único que haces es pasarle un string sobre cuál es tu backend que querés usar. SQL Alchemy tiene uno de estos, implementado de una forma muy parecida, con restricciones. Yo en este caso agarro todo lo que haya en el entorno. SQL Alchemy agarra un set de clases específico y nos instancia la clase que nos corresponde como nuestro objeto de B. Entonces, eso es un abstract factory. Lo que vos decís se llama factory method, es algo muy parecido. Son distintas formas de hacer algo muy similar. Pensé que habías levantado la mano. Bueno, vamos con el que sigue. Ya entramos en los que son de comportamiento. Vamos a hablar sobre el iterator. El iterator básicamente es cuando uno quiere iterar sobre un objeto sin exponer sus propiedades internas. O sea, cómo está implementada realmente la lista, cola o lo que sea de objetos que están adentro del objeto que nos interesa a nosotros. Y la forma típica de usarlo es a través de implementar una interfaz iterable. Y esto nos da algunas limitaciones, como por ejemplo, que no podemos trabajar con el objeto como colección a menos que realmente implementemos que sea una colección. Y en nuestro caso, en Python, yo había hablado antes de que tiene unos métodos mágicos que se llaman implementors. que nos permiten obtener comportamiento a través de ciertas interfaces, pero sin ser extremadamente explícito. Entonces, en nuestro caso tenemos un iterador simple que yo le paso una lista en su constructor y lo que hago es definir su método mágico iter, que lo que nos permite hacer, que lo que nos permite hacer es, cuando yo hago for x in mi objeto, iterar sobre ese objeto. Entonces, yo acá abajo tengo el ejemplo de it, es un iterator simple que tiene un, dos, tres, cuatro, y que hace for x in it, print x. Entonces, voy a rápidamente comentarlo de abajo, así lo vemos. Y eso hace un, dos, tres, cuatro. Pero lo que decía antes, ahí hay un esto falla. ¿Qué pasó cuando fue el esto falla? Quise agregar un elemento a la lista, pero como no es una lista realmente, no es una colección, nuestro objeto falló. Entonces, esa forma de implementar una interfaz no siempre nos conviene en todos los casos. O sea, cuando yo quiero obtener un comportamiento más rico, no me alcanza con implementar la interfaz simple, 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 sino hay que hacer algo distinto. En este caso, yo lo que hice fue crear un list iterator, que está acá arriba. Nuestro list iterator básicamente es una clase creada de lista, nada más. Es un objeto más de nuestro dominio, que podemos agregarle comportamiento como si fuese cualquier otro objeto, pero en lugar de agregar de object, te haré de lista. Como la lista es un object, se comporta exactamente igual. Y podemos ver acá abajo, que lo instancio y lo uso de la misma forma. Hago exactamente lo mismo. Hago un list iterator con el mismo constructor, y hago for x in list iterator, print x, lo mismo que venía haciendo antes. Pero ahora hago un list append 10, y además puedo acceder al elemento por índice. Entonces, si ejecuto eso, ups, no guardé. Ejecuto eso, pum, un, dos, tres, cuatro, y el 10 que agregué al final. Entonces, acá tenemos esas dos cosas. Tenemos tanto los implementors para los casos simples, y tenemos nuestra posibilidad de tener tipos muy ricos, donde podemos extender de absolutamente todo para hacer cosas bastante piolas. ¿Vos le podés dar comportamiento a tus listas y tuplas? O sea, vos manejás tu lista como una lista o una tupla, con la ventaja de que podés llamar métodos sobre eso. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, en eso que había mostrado antes del adapter, tenía una base de datos en memoria que era un dict. Y ese dict tenía un montón de métodos que sabían buscar sobre esa colección de cierta manera que, o sea, me encapsulen como si fuese un objeto más nuestro tipo primitivo. Entonces, yo le puedo agregar comportamiento a ese tipo primitivo sin romper absolutamente nada del dominio. O sea, no es que estoy rompiendo el encapsulamiento de que sé que mi objeto tiene una lista adentro, sino que trabajo con self, lo cual está bastante bueno en muchos casos. Bueno, vamos al que sigue, que es Memento. Memento es un pattern que está muy, muy bueno y es muy poderoso para guardar el estado a través de la ejecución del sistema. Entonces, yo, por ejemplo, tengo, no sé, pensamos que estamos jugando al Winning Eleven y tengo mi jugador corriendo y yo quiero tirar y metí un gol y quiero hacer la repetición de mi gol. Entonces, yo con Memento lo que puedo hacer es ir guardando cada uno de los pasitos que fueron ocurriendo hasta que llegué al gol y lo que pasó después del gol. Entonces, yo podría tranquilamente agarrar todos los estados que pasaron y volver para atrás y volver para adelante y para atrás y para adelante y recorrer ese estado que fui generando. Y la forma normal de hacerlo es con capas de persistencia, sean en memoria o en una base de datos, pero por lo general vos vas persistiendo en distintas formas. Y la forma de obtener los datos hay que hacerla a mano. O sea, yo tengo que persistir a mano mi objeto cada vez. Para este caso, Python tiene otra solución bastante interesante, que es que a través de uno de estos métodos de introspección que tiene, se llama Dict, que está acá, nos permite observar todo el estado interno de los atributos de nuestro objeto. Entonces, obtener el estado de este objeto es tan fácil como devolver el Dict que tiene nuestro objeto adentro. Entonces, yo por ejemplo para este caso, creé esta clase de saludador, que tiene un nombre y que cuando saluda hace hola y ese nombre. Entonces, lo que yo fui haciendo fue saludar, crear un saludador, saludar, guardar el estado. Cambiar el nombre, saludar, guardar el estado y eso. Entonces, después, al finalizar, quiero recorrer todos los estados por los que pasó y básicamente hago por cada estado que tuvo, recupera su estado anterior y ejecuta el saludar, el hola. Entonces, yo había cambiado el estado tres veces, hola David, hola Florencia, hola Emiliano y de vuelta, cuando le pedí que me recorra los estados anteriores, hola David, hola Florencia, y hola Emiliano. Entonces, yo podría volver para atrás, encontrar un montón de estados intermedios. Otro caso aplicable, por ejemplo, sería, si yo estoy escribiendo un editor de texto, control Z, control Z, control Z, control N, control N, control N, y puedo ir para atrás y para adelante todo lo que quiera. Creo que me falta esto y uno más, sí. El próximo es el observer. El observer básicamente es un patrón que sirve para estar observando el sistema de, el estado de nuestros objetos, y estar a la espera de eventos que sucedan. Normalmente se usan cosas medio locas con, con event handlers y callbacks y formas muy raras, pero Python nos soluciona esto a través del uso de funciones como objetos de primer tipo. O sea, nosotros podemos decir, cuando pasa esto, ejecutame una función. Una función que puedo haber definido ahí mismo. Entonces, lo que tiene de bueno es que podemos hacer sistemas de eventos muy simples en 5 o 10 líneas. Acá tengo uno implementado, que es un poquito más complicado de lo que debería ser, porque esto está sacado de una librería que escribí, que sabe manejar cuando los objetos se borran, que se limpien del garbage collector y un par de cosas más. Así no me quedan listeners que están muertos. Pero básicamente yo tengo un event listener que conoce cuáles son las señales que sabe interpretar y sabe responder a esas señales con distintos callbacks. O sea, cuando recibe una señal, ejecuta un callback. Y un event frower que lo que hace es, tiene listeners registrados y puede emitir señales cualquiera y pasarle argumentos n. Entonces, yo en este caso lo que hice fue definir un callback cualquiera como una función, crear un observer, crear un observer, un observer, y agregar el listener. Y cuando el observer escucha un evento, que ejecute este callback, que va a printear fui llamado. Y entonces nuestro observer va a emitir la señal, un evento. Fui llamado. ¿Para qué nos sirve todo esto? Por ejemplo, cuando uno está trabajando con toolkits de UI, por ejemplo, GTK o Qt o alguno de esos, uno quiere tocar un botón. Y cuando tocas ese botón, crees que pase algo. Para que pase algo, hay que implementar un sistema de eventos. GTK y Qt ya lo tienen muy resuelto. y muy bien. Está buenísimo como lo hacen. Pero hay otros casos donde no existe eso. Por ejemplo, uno quiere hacer una web orientada a eventos. Eso no existe. Hay que hacerlo. Ahora ya está hecho. Está resuelto. Esto existe. De hecho, este existe. Pero, nada, está buenísimo para otras situaciones. Por ejemplo, eventos de bases de datos y muchas cosas interesantes. El último que voy a decir es el state y strategy. Son básicamente patrones que nos permiten cambiar el comportamiento del objeto en tiempo de ejecución. O sea, yo tengo, por ejemplo, yo estoy calculando el IVA y me cambió la ley impositiva, pero la anterior sigue estando vigente. Entonces, según, si para tal persona aplica cierta regulación, lo quiero calcular de una forma o de la otra. Y yo puedo switchear eso en tiempo de ejecución. Sin tirar abajo mi sistema, recompilar todo, o en el caso de Python, nada, ejecutarlo de vuelta. Entonces, Python, la ventaja que tiene es que todo eso no te importa y podés pasar funciones o clases y usar las funciones y clases directamente. Como mostré antes con el callback, yo le mandaba una función, la función se ejecuta. O, en este caso, voy a mostrar el state, que es como un strategy, pero orientado orientado al uso de las clases, que básicamente tengo una persona que conoces un estado y ese estado puede ser o bebé o grande. Y lo que puedo hacer es, cuando es bebé, puede gatear y cuando es grande, puede caminar. En cualquier otro caso, el bebé va a decir yo soy re chiquito y en el otro caso, yo soy re grandote. Entonces, esto es una forma un poco rebuscada, como antes había hecho de interceptar cualquier llamada. Básicamente, a menos que el nombre, a menos que la llamada sea crecer, que lo va a hacer crecer y pasar de bebé a grandote, va a llamar al método que sea que tenga el estado. Entonces, voy a crear una nueva persona y le voy a decir gateá, caminá, después crece y después gateá y caminá de vuelta. Vamos a ver que primero va a decir estoy gateando o gateo, después va a decir soy muy chiquitito, va a crecer y después nos va a decir soy re grandote y va a caminar. Entonces, gateo, no puedo, soy chiquito, soy grandote, camino. ¿Cuál es la ventaja que nos permite esto? Por ejemplo, no sé si alguno jugó al Starcraft. Hay un ejemplo muy bueno de un chabón que no me acuerdo el nombre, que da unas clases de patrones que se llaman Patterncraft, que básicamente da todos estos ejemplos con cositas del Starcraft. Y el ejemplo que él da, hay una navecita que es o un coso que se queda plantado en la Tierra como un tanque o es un avioncito que dispara mil por hora o es un robot que sirve para romper edificios. Entonces, la misma unidad tiene tres comportamientos totalmente distintos. Uno que vuela, uno que no se puede mover y uno que es un coso que va re lento pero que rompe absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de casos estos patrones nos sirven muchísimo porque en todos los casos yo puedo querer hacer todas las acciones pero puedo tener distintos tipos de respuesta y puedo ir mutando nuestro objeto en ese sentido. Y bueno, nuestras conclusiones. Python nos da un montonazo de herramientas recontrapoderosas para hacer cosas difíciles y raras de forma muy simple y nos permite acercarnos a distintos problemas que pueden ser muy complicados de hacer en otras tecnologías de formas muy interesantes e innovadoras y Python nos abre las puertas a la imaginación. Kickphrase. ¿Preguntas? Me parece que te la fuimos haciendo mientras estaba la charla. Buenísimo. Si alguien quiere después ver los ejemplos los voy a subir a en mi repo hay uno que se llama Charla Patterns. Van a estar ahí todos los ejemplos y las slides. Hay cosas medio raras en los ejemplos que están buenos de ver que voy a documentar un poquito más así que si lo quieren leer en detalle va a estar bastante interesante que voy a poner bien qué hace cada uno de los métodos mágicos y por qué están ahí y problemas que pueden surgir al usarlos y distintas cosas. Entonces, si después le quieren pegar una mirada lo voy a desarrollar un poco más para que tengan buenos ejemplos para llevarse para su vida. Así que, eso. Gracias.